En el Hospital de Emergencias Vía El Salvador contamos con un sistema de detección del consentimiento informado que anteriormente lo registrábamos en papel, ahora ya nuestros pacientes lo registran directamente a través del huellero y lo registramos directamente a nuestro sistema. Esto evitará la suplantación de los pacientes, identificará directamente en el sistema y lo registraremos directamente en el sistema de carnet de vacunación. Esto va a beneficiar muchísimo a los pacientes porque ya pueden salir directamente con su carnet de vacunación indicándoles dónde han registrado y cuál es su tipo de vacuna, su segunda, primera y tercera dosis. Ya lo identifica inmediatamente. Podemos detectar casos también de suplantación porque en muchos casos vamos a registrar en línea y vamos a beneficiar al paciente porque vamos a identificar cuántas vacunas ha tenido, cuántos tipos de vacunas y qué día ha sido vacunado. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.